Soy Carlos Humberto Tassi, intendente de la localidad de La Francia, provincia de Córdoba, a 150 kilómetros al este de la ciudad capital. Nuestro municipio tiene 4.500 habitantes, con zona urbana y zona rural. Tenemos un presupuesto para el año 2008 de 7.400.000 pesos. Esto incluye viviendas de Plan Federal II, obra de cordón cuneta, que actualmente estamos ejecutando. Pensamos ejecutar en el año 5.200 metros. También estamos haciendo una ampliación del hogar de ancianos. Nuestro municipio cuenta con un hospital y un hogar de ancianos. El hogar de ancianos tenemos actualmente 70 ancianos. Estamos ampliándolo en 12 camas más. Y un hospital que también lo estamos ampliando. Obras que lo estamos haciendo con recursos genuinos. Y para este año también queremos encarar lo que es la terminación de un salón de usos múltiples de la guardería municipal. Y bueno, en lo que hace a obra en cementerio municipal, la construcción de 80 nichos. Y actualmente estamos trabajando con un superávit de los últimos 5 años que nos lleva a poder ejecutar obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!